¿Quieres saber cómo ver las cuentas silenciadas que tienes en tu cuenta de Instagram? Eso es como hacerlo, pues quédate en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra cuenta de Instagram Para eso tendremos que irnos a la aplicación de Instagram Y aquí pues tendremos nuestra cuenta de Instagram Y tendremos que irnos a la parte inferior donde tenemos nuestro perfil de Instagram Sigamos aquí y aquí tendremos pues lo que está siendo pues nuestro perfil, nuestras fotos, nuestros seguidores, nuestros siguiendo, etc. Tendremos que irnos a la parte superior donde tenemos las tres rayas Aquí, sigamos aquí y aquí tendremos pues un desplegable con bastantes opciones Pues la opción que tenemos que elegir es la primera de configuración y privacidad Sigamos aquí a configuración y privacidad y podemos aquí pues ver también bastantes cosas de nuestra cuenta Así que tenemos que irnos un poquito abajo Y aquí tendremos la opción de cuentas silenciadas justo abajo de favoritos Así vamos a darle clic y aquí en cuentas silenciadas podríamos ver todas las cuentas que tenemos silenciadas Como el nombre indica nuestra cuenta de Instagram Yo no tengo ninguna pero si tuvierais alguna cuenta silenciada os la mostraría aquí Así que si te gusta este vídeo no olvides suscribirte Y si tienes alguna duda comentadme en los comentarios Adiós